Ana Marcelo, nuestra Miss Nicaragua, orgullo nicaragüense Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Ana Marcelo, desde que te vimos fuiste nuestro anhelo Tu carisma, tu mirada, tu cabello Hipnotizado yo quedé impresionado ante tu destello Y aunque no ganaste, para mí tú eras lo más bello Pero en este juego se fomenta un juego corrupto En donde el dinero puede sobornar a los más brutos Donde miden el poder, los países y estatutos Pero te aseguro que tu carrera, si dará fue que aquí me encuentro Mirando tu fotografía, escribiendo página a página Tu nombre cada día, tu figura, tu mirada Y afecto que tanto nos encantaba, no tan cursi Pero soy un poco mimada Tu sonrisa iluminaba, en cualquier lugar Donde tú pasaba, eres la musa que mi mente usa Por la madrugada, tú eres como el sol Que alumbra mi ventana